cómo eliminar el historial de búsquedas de mercadolibre en el celular y en el computador si han hecho alguna búsqueda y no quieren que aparezca seguramente han buscado esa solución y no la han encontrado y les voy a mostrar cómo lo pueden eliminar fácilmente en su computador y en el celular entonces aquí estoy en mercadolibre en el computador si me voy a las búsquedas tengo dos búsquedas porque ya tenía varias y las borré entonces si ustedes quieren borrar el historial en su computador para que no aparezca aquí ninguna vamos a cerrar esto y aquí está la opción historial le vamos a dar clic a esa opción aquí tengo dos búsquedas y para borrarlas no solo estas sino las que aparecen aquí arriba que son las que queremos borrar le vamos a dar clic aquí al lado derecho en la opción administrar y aquí nos aparecen dos opciones una que es borrar el historial que lo que vamos a hacer y otra que es desactivar el registro de búsqueda es decir si si desactivamos esta opción cada vez que hagamos una búsqueda se va a borrar automáticamente pero al darle clic en borrar aquí nos dice si apagas el registro de publicaciones de vistas de búsquedas realizadas dejará de ver recomendaciones pero yo recomiendo dejarla activada pero esto depende de cada quien de los gustos que tengamos entonces si lo quieren apagar le hagan clic en apagar registro yo le voy a dar clic en cancelar y simplemente le voy a dar clic en borrar el historial y borrar historial entonces ya no tenemos aquí si vamos a bueno vamos a ver si desaparece también de las búsquedas entonces ahí todavía está voy a recargar lo que es la página si voy a búsquedas ahora si no me aparecen vamos a ver cómo borrar el historial de búsquedas de mercado libre ahora en el celular entonces voy a entrar a mercado libre vamos a ver si se borraron las búsquedas que tenía bueno ahí todavía están y para entrar al historial de búsquedas para eliminarlo vamos a dar clic en nuestras tres rayitas en la parte superior izquierda y aquí aparece la opción historial yo la tengo por aquí abajo ustedes van a buscar la opción historial entran en esa opción y aquí ya no me aparecen pero si ustedes quieren borrar el historial y tienen ahí le van a dar clic en esta tuerquita en la parte superior derecha igual a que aparece borrar historial entonces de esa forma borramos el historial de mercado libre en el computador y también en nuestro celular